¿Ver o no ver? Pues esa es siempre la cuestión. Y hoy estaremos platicando sobre todo por Lucy. Esta versión mexicana de I Love Lucy, hijos de que yo no sé, yo no sé, tenemos que platicar, ahora sí que tenemos que hablar de Lucy. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía en este video. Les recuerdo suscribirse a este canal para que sepan cada que llegue alguna nueva recomendación, un nuevo video, un nuevo top ten, un nuevo algo a este canal que seguramente les estará dando mucho que pensar y mucho que platicar y mucho entretenimiento. Les recuerdo suscribirse a este canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo. Y les cuento qué onda con todo por Lucy. Pues miren, yo la verdad es que aquí voy a aprovechar para contarles un par de cosas de los amigos de Amazon Prime. Amigos de Amazon Prime, tienen ustedes que replantear sus estrategias de promoción de sus series y de su contenido en general, porque ya saben que finalmente ya desde hace un par de mesesitos ya nos dejan saber cuáles van a ser sus estrenos y cuándo llegarán. Pero aún así es difícil encontrar información de sus estrenos, lo cual como que da desconfianza, ¿saben? Porque por qué ocultarías información cuando hasta Netflix nos deja saber más que ellos, ¿no? Ni siquiera luego hay tanto material gráfico de sus estrenos, luego no hay tan buena sinopsis, no sé, no sé, como que todo esto a mí ya me da dudas, ¿no? Bueno, ¿qué onda con todo por Lucy? Bueno, pues todo por Lucy, como les estaba yo diciendo, pretende ser una versión mexicana de I Love Lucy, lo cual no es poca cosa, porque I Love Lucy es un clásico de las sitcoms norteamericanos, protagonizada por Lucille Ball, fue, no tuvo tanta duración en tantas temporadas en realidad, pero, hijos, es un clásiquísimo, o sea, Lucille Ball, wow, es una joya de la comedia internacional. Así que, bueno, la verdad es que yo hice este ejercicio de decir, si me pongo a juzgar esta serie comparándola con I Love Lucy, pues es como asesinarla, ya saben, es como saquen el cuchillo y destásenla. Y creo que tampoco es para tanto, creo que la serie tiene, pues, algunas virtudes, virtudes, perdónenme. No, bueno, entonces, vamos a considerarlas sin tomar en cuenta esto. Todo por Lucy se centra en Lucy, el personaje que interpreta Natalia Tellez, que es una joven que trabaja en una revista, hace reportajes, y se enfoca en su relación con Ricardo. Ricardo es un ingeniero que hace stand-up. ¿Cómo empieza esta serie? Esta serie empieza con Ricardo queriéndole hacer una declaración a Lucy, para la cual ella no se siente preparada, y esto empieza a desatar una serie de enredos, ¿no? Al final de la temporada, básicamente, va a ir de cómo es esta experiencia de comenzar a vivir juntos para Lucy y Ricardo, quienes ya tienen una relación después de un poco de tiempo, y están buscando llevar esa relación a la siguiente etapa. Adicionalmente, aparte de tener a esta pareja principal, tenemos una pareja secundaria, que es interpretada por Daniel Haddad y Andrés Uno. Ellos son, además de los vecinos, pues, bueno, tienen un lazo por ahí familiar con Ricardo en especial, y, bueno, además Federico, que es el personaje de Daniel Haddad, es el administrador y dueño del edificio donde viven. Ok, bueno, pues de eso va, cada uno de los episodios básicamente tiene un conflicto principal, usualmente es entre Lucy y Ricardo, y un conflicto secundario entre Federico y Esteban. Y estos conflictos van de cuestiones, pues, bastante sencillas y cotidianas, ¿no? Sobre todo están pensadas como para discutir diferentes cuestiones relacionadas con las parejas, la comunicación entre la pareja, la intervención de la familia con la pareja, el cómo le haces si te regalaron algo que no te gusta y para no erig los sentimientos, algún pleito con los vecinos o la convivencia con ellos, o sea, como que este tipo de cosas, ¿no? Son conflictos, pues, muy, muy cotidianos, y creo que eso está bastante, bastante bien, ¿no? Ok, bueno, pues con eso tienen ustedes los parámetros, son 10 episodios de menos de 30 minutos, la verdad es que sí se van muy rápido. A ver, vamos a entrar un poco ya en materia. ¿Qué tan bien o qué tan mal está? ¿Qué tiene bien? ¿Qué tiene mal? La verdad es que yo lo he dicho antes, creo que Natalia Tellez tiene mucha viscómica, creo que es graciosa naturalmente, creo que esta serie empieza a aprovecharla mejor, todavía no la explotan como debiera, y explotan en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que Natalia Tellez puede ser hilarante. Todavía no llegamos ahí, todavía no llegamos ahí. Este chico, Daniel Tobar, quien hace a su pareja, hace un buen trabajo como complemento de ella, pero creo que Natalia Tellez es la estrella, ella brilla muy bien. Los otros dos actores cumplen, digamos. No me encantan, tampoco me chocan. He visto a Andrés Uno hacer cosas mejores. Andrés Uno, te estimo, te he visto en teatro, todo me parece un buen actor, pero creo que aquí de repente están forzando mucho al personaje a ser este gay, que no es el gay típico, pero que casi, o sea, como que este personaje todavía no cuasta del todo. Entonces, bueno, creo que es mejor que algunas otras series mexicanas, es mejor que Cómo sobrevivir soltero, que ya saben que a mí me pareció como pegarle a Dios. O sea, esa soria, ni la puedo pronunciar como serie. Esa serie, Cómo sobrevivir soltero con dos temporadas y una tercera que tendremos. Ay, Dios mío. No, no, no. Yo, en lugar de reír, creo que lloro y siento pena por los que participan ahí. Pero bueno, reseña de Cómo sobrevivir soltero en mi sitio, carlosamendiola.com. Pero esta es mejor. La verdad es que esta es mejor. Generalmente sí te hace reír la mayoría de los episodios. Yo solté más de una carcajada en varias ocasiones. Así que eso se le agradece, ¿no? Entonces, bueno, vamos mejorando, amigos de Amazon Prime. Ahí vamos. Todavía no le llegamos a HBO Max, que entrega todas las series mexicanas decentemente o buenas en Amazon Prime. Todavía no, pero ahí vamos. Les recomendaría verla o no verla. Pues miren, si les cae Natalia Tellez, échenle un ojo. Creo que se la van a pasar bien. Es de estas series que ustedes pueden ver mientras están haciendo alguna otra cuestión. Es una serie bastante relajadona. Hay algunos episodios muy, muy buenos, en especial este que les decía yo del regalo feo y ahora cómo le haces para sacerte de él. Hay otro capítulo en el que me reí muchísimo, sobre todo con Natalia, precisamente, donde hablan de, pues, el paso del tiempo, ¿no? Y entonces los personajes están él entre que si se está quedando sin cabello y ella entre que si quiere labios más carnosos y no sé qué. Bueno, mueres de la risa en ese episodio. Así que, pues, creo que vaya. Si están buscando algo ligero que ver, algo cortito, algo que ver mientras están cocinando, mientras están haciendo alguna otra labor, esta puede ser una serie oportuna para ello. Está mejor que mi tío, por ejemplo. Está mejor que cómo sobrevivir soltero y que otras tantas más. Así que ver o no ver, pues, solamente si ustedes cumplen con alguno de sus requisitos, si no, igual se la pueden ahorrar sin ningún problema. Yo soy Carlos Andrés Mendiola. Les agradezco su compañía en este video. Les recuerdo suscribirse a este canal, darle like al video, comentarlo y compartirlo. Y nos vemos pronto en otra disyuntiva para decidir si hay que ver o no ver algo. Hasta pronto.